Vamos a hacer un bolso meli. Para eso necesitaremos un Walkman. Procedimiento. Iniciaremos retirando todo lo del interior del Walkman. Limpiaremos completamente por dentro y por fuera. Pintaremos la parte interna. En la tapa colocaremos el espejo y esperaremos a que seque la pintura. A la altura de los audífonos haremos otra perforación para el otro lado. Colocaremos la correa. Y en un pedazo pequeño de madera grabaremos un símbolo o un nombre y lo pegaremos en la parte externa del Walkman. En mi caso yo decidí poner mi nombre.